Vuelvo a ratificar que tiene todo mi apoyo desde el primer momento, desde que supe la decisión que tomaba, porque no ha lugar, porque no tiene razón de ser esta desproporción en la que se ha instalado el gobierno de España, que es tratar de tirar esta tinta de calamar y tratar de buscar el y tu más, en perjuicio ya no solamente de la dignidad de una persona, en absoluta desproporción, en un ataque furibundo, furibundo. Y por tanto entiendo que esto ya es que, en fin, estamos todos muy indignados con el gobierno de España, con el tratamiento que nos da, pero este trato personalizado de una manera tan agresiva, a mí lo único que me genera es una gran comprensión, gran comprensión y gran apoyo hacia la decisión que ha tomado Isabel Díaz Ayuso. No, esto lo único que deja de venir es el presidente del gobierno, que está en un ataque furibundo, no solamente de vejación y de falta de atención, a todas las comunidades, no hay más que hablar de la financiación autonómica, especialmente en el caso de la comunidad valenciana, de manera extraordinaria. Pero a quien deja en evidencia, evidentemente, es a la actitud absolutamente furibunda del gobierno de España, encabezada por su propio presidente, que hace ruedas de prensa dedicándoselas nada menos que a jefes de gabinete de presidentes autonómicos. ¿Usted se imagina que yo hablaré del jefe de gabinete del alcalde de Gandía? ¿O que yo hablaré aquí del jefe de gabinete del alcalde de Paterna? ¿Y la acusara de todos mis males? Esto es un dislate. No, no, aquí estamos todos absolutamente empatizando con la realidad. Pero es que se pasa de castaño oscuro, es que llega a una persecución personal intolerable para el más mínimo respeto institucional. En el caso concreto y personal de Isabel Díaz Ayuso, para mí hay un caso excepcional. Yo creo que ya lo ha trasladado, lo ha dicho, lo ha contado bien, y yo aseguro que tiene todo mi apoyo, no me genera ninguna contradicción en absoluto. Gracias.